Una vergüenza mundial, ¿no es cierto? Que todo el mundo se ha enterado de este trastorno, ¿no es cierto? Protagonizado por los hinchas de River. Yo soy chenense, como verás, ¿no es cierto? Bueno, así que de todas maneras espero esto se revierta para bien, ¿sí? Que se juegue en otra cancha, perfecto. ¿Crees que es puramente culpa de los hinchas de River, digo, que hicieron este ataque? ¿O que hubo una falla en la seguridad? Beto, Beto, eso está por saberse y espero pronto se sepa, ¿no es cierto? Porque realmente es un trastorno tanto para River como para Boca. Resulta que por un lado se dan la mano y por el otro están reclamando los puntos. ¿Hincha River usted? Claro, River creo que ha jugado la mitad del encuentro esa vuelta, ¿no? 45 minutos y le han dado los puntos porque ha jugado 45 minutos. Ahora Boca ni entra a la cancha. ¿Usted cree que se tiene que jugar el partido más allá de las suspensiones, de los reclamos? Sí, como tiene que ser. Es un robo lo que le han hecho la gente, ¿no? La gente de River realmente. Pero yo, en mi parecer, creería que Boca se quiere desquitar con lo que le han hecho la vez pasada. ¿Pero vos como hincha de Boca igual crees que hay que jugarlo el partido? Yo como hincha de Boca no quiero que juegue. ¿No quieres que juegue? No quiero que juegue. ¿Quieres que se lo dé campeón a Boca? Quiero que lo dé campeón a Boca, claro. ¿Para qué? River le ha hecho lo mismo a Boca. Le ha hecho lo mismo a Boca. Pero, si lo juegan al partido, hay que jugarlo en puertas cerradas. ¿Por qué te digo? Si lo juegan en River, con el público, ¿qué te parece que Boca le vaya ganando al partido? ¿Se han hecho quilombos afuera? ¿No van a hacer quilombos afuera? Es una interna entre los clubes, entre las directivas de los clubes, que están manejadas notoriamente por las barras bravas. ¿Consideras que debe haber una sanción o que finalmente se debe jugar el partido? Yo creo que este partido no tendría que jugar allá, porque va a seguir siendo lo mismo. La única que quedaría, pero ya todavía tirando más abajo al fútbol, es jugar sin público. Pero no es, creo, lo ideal. Para toda la gente que es aficionada del fútbol y que le gusta, no es lo ideal. O bien jugarlo fuera del país, como se había planteado en un momento. Como había escuchado que se había planteado en un momento, pero, como te digo, es tirar más abajo al fútbol. El reclamo de Boca es para que le den el partido ganado. ¿Te parece que son puntos comparables con lo que pasó con aquella vez con el gas pimienta, River? Y yo creo que en un punto, sí. Sí, lamentable lo que ha pasado y espero que no se juegue y que la copa se la lleven y que no quede para ninguno de los dos. ¿Te parece que este bochorno que se dio nos representa como sociedad? Sí, en este momento nos está representando porque de toda manera así estamos viviendo el día al día nosotros. ¿Y respecto al partido, consideras que debe haber una sanción, que se tiene que jugar? Yo pienso que no se debería jugar. Yo pienso que no se debería jugar.